Hola chicas y chicos bienvenidos a un video mas Pues bueno hoy les grabé un tutorial de este maquillaje Al menos para mi es un maquillaje muy sencillo Pero aquí lo que le da como el toque son las pestañas que traigo puestas Son unas pestañas super super dramáticas como lo pueden ver Pero el maquillaje esta super sencillo Pero las pestañas son las que le dan ese toque dramático Ese toque explosivo Pero bueno me estaban pidiendo mucho maquillaje sencillo Entonces pues yo decidí grabarles esto Porque esto para mi es sencillo Y pues hoy voy a salir Entonces dije ok voy a grabarles de una vez Pero aquí lo que hace como les digo este toque explosivo Son las pestañas Ustedes pueden poner unas pestañas mas chiquitas Para que no se vea esto tan dramático Porque de verdad estas pestañas están muy dramáticas Y si no están acostumbradas a traer pestañas Igual solamente pueden poner rímel O unas pestañas super pequeñitas Hay unas pestañas muy muy chiquitas Que pueden usar Y la verdad son super cómodas Y super bonitas Porque se ve el ojo aún más natural El mío yo sé que para nada que se ve natural Porque trae unas pestañas muy dramáticas Pero estas son las pestañas que me gustó utilizar Pero ustedes se pueden cambiar las pestañas Y miren el maquillaje no es dramático Sino que las pestañas lo hacen verse así Muy dramático Este maquillaje si lo quieren hacer como para de noche Pero no quieren ir tan cargada Lo único que pueden hacer es obscurecer más esta área de aquí Con un poquito de negro Un poquito de café Y pues esto ya se va a ver un poquito más look nocturno Y pueden igual cambiar los labios por unos color café O igual dejárselos en rojos No sé Ya depende la preferencia de cada quien Pero este color ustedes saben que me encanta Siempre salgo con un labial nude En los videos porque son mis labiales favoritos El rojo casi no me gusta Si lo uso pero muy pocas a veces Muy rara la vez Bueno y también lo hice sin delineador Porque es un maquillaje sencillo Entonces el delineador pues si no lleva un poquito más de tiempo Pero igual déjenme saber aquí en los comentarios Si quieren que les grabe un video especialmente Cómo hago yo mi delineador Cómo es que me delineo Y pues yo con muchísimo gusto se los hago Para que vean cómo es que hago yo mi delineador Bueno pues espero les guste este video Y comencemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!